Bienvenidos a esta meditación especial sobre gratil tecnología. Hoy aprenderemos a dominar el estrés digital, la infoxicación de los medios y a encontrar la calma en medio del caos tecnológico. Antes de comenzar, asegúrate de estar en un lugar tranquilo y silencioso, libre de distracciones. Esto incluye las alertas de tu celular. Siéntate cómodamente en una silla o en el suelo, con la espalda recta y las manos sobre las piernas. Conexión con la respiración. Comencemos tomando una respiración profunda. Inhala profundamente por la nariz y exhala suavemente por la boca. Repite esto dos veces más. Siente como tu cuerpo se relaja con cada respiración. Conciencia de los dispositivos. Cierra los ojos y lleva tu atención a tus dispositivos digitales de uso corriente. Visualiza todos los dispositivos que utilizas en tu vida diaria. Teléfonos, tabletas, computadoras. Observa cómo están presentes en tu entorno. Desconexión temporal. Ahora, imagina que puedes apagar mentalmente estos dispositivos por un momento. Visualiza cómo se vuelven inactivos y la pantalla se oscurece. Siente cómo te liberas de su constante demanda de atención. Enfoque en la respiración. Vamos a centrarnos en nuestra respiración. Observa cómo tu aliento fluye de manera natural, como una ola suave. Cuando tu mente divague hacia pensamientos tecnológicos, suavemente tráela de vuelta a tu respiración. Gratilencia por la tecnología. Reflexiona sobre la gratilencia por la tecnología. Agradecemos a nuestros dispositivos por mantenernos conectados, permitirnos aprender y trabajar de manera eficiente. Siente esa gratitud en tu corazón. Visualización de la calma digital. Visualiza un espacio tranquilo y libre de tecnología. Puedes ser un hermoso jardín, una playa desierta o un bosque sereno. Imagina que estás en ese lugar, lejos de la tecnología, disfrutando de la paz y la calma. Regreso consciente. Lentamente, comienza a abrir los ojos. Vuelve a la realidad digital, pero esta vez con una sensación de calma y equilibrio. Recuerda que puedes controlar tu relación con la tecnología. Gracias por unirte a esta meditación de gratil tecnología. Si encontraste valor en esta práctica, no olvides darle like, comentar tu experiencia y suscribirte al canal para más meditaciones y consejos sobre bienestar. Hasta la próxima.